Hoy no maldigo a mi suerte, hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida porque me sobra el valor Para sacarme una espina que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otros senderos pa' ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Música Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Que no te sigo adorando ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Música 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 Música